El acuerdo con Corea del Norte se está preparando, asegura Donald Trump vía Twitter, y será si se completa un muy buen acuerdo para el mundo, dice. El momento y el lugar están por determinar. El mensaje llegaba unas horas después de que Washington condicionara la celebración de una histórica reunión entre el presidente estadounidense y el líder norcoreano al cumplimiento de la promesa de Pyongyang, trabajar para una desnuclearización completa de la península de Corea y poner fin a los ensayos nucleares. Sea como sea, la desnuclearización no puede ocurrir de la noche a la mañana, según este experto. Corea del Norte ha avanzado mucho en los últimos 10 años en sus capacidades nucleares, así que estamos en un lugar muy diferente. Ya no podemos simplemente desempolvar los planes y acuerdos de 2005 y 2007. Tenemos que empezar de nuevo y eso significa replantearse qué es lo que queremos lograr y cómo vamos a lograrlo. La desnuclearización no es algo automático, hay un largo proceso técnico, político y diplomático. Trump aceptó rápidamente la oferta de Kim Jong-un de reunirse, que llegaba el jueves a través de un alto responsable surcoreano. El encuentro podría producirse de aquí a mayo y sería el primero entre un presidente de Estados Unidos en ejercicio y un dirigente de Corea del Norte.